Celebrando nuestro aniversario aquí en Radio Panamericana, las estrellas nos visitan, hoy nos acompaña Wilmer Cartagena ¿Cómo que sí, Miquelón? Qué chévere, muchas gracias, estando aquí saludando a toda la gente de Radio Panamericana Claro que sí, por su aniversario Mi querido Wilmer, Radio Panamericana Lo que el Perú quiera escuchar, ¡azótame! ¡Feliz aniversario! Además, Radio Panamericana está cumpliendo un momentito más de vida y en esta ocasión pues Celebramos con quienes nos acompañan habitualmente en toda la programación de Radio Panamericana Y que nos acompañan durante el año con su música, con sus canciones, con sus éxitos Además también con una legión de fans increíble Wilmer, ¿qué sientes ser tan querido aquí en tu querido país? No, de verdad que muy contento Desde hace muchos años la gente incensablemente está tras de los éxitos de Wilmer Cartagena Cómo no, de mi hermano que es el pionero, Antonio Cartagena Vale recalcar que trabajamos juntos No nos hemos peleado gracias a Dios todavía Estamos trabajando juntos Por ahí nos llaman los hermanos Cartagena Por ahí dicen Antonio Wilmer Cartagena Pero con tal que mencionen el apellido de Cartagena Nosotros estaremos ahí derrochando sabor Y cómo no, gracias a Radio Panamericana Que es la radio por la cual nosotros podemos demostrar nuestro talento Para que todo el mundo lo pueda escuchar Wilmer, justamente conversábamos antes de la entrevista previos Antes de conversar en este momento De acerca de en qué año empezaste Definitivamente han pasado ya algún tiempo Y quién no recuerda la canción Si esto no es amor Una canción que valió para que Wilmer se dé a conocer en el mundo de la salsa Aquí en nuestro país, ¿verdad? Claro que sí Uf, esa canción fue en el año 1992 Alguien tío, compadre No, 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 pero cabe resaltar que yo empecé Que lo tenía 15 años Y me retiré de la música por cuestiones, bueno En fin, por cosas personales Me puse a estudiar Y regresé después de 8 años, ¿no? Y es tal es así que vuelvo a grabar El mismo Si Esto No Es Amor Y claro que sí, Radio Panamericana fue quien hizo éxito esta canción No, claro que sí Jamás, jamás se nos han subido los humos Eso es totalmente falso Si es que hubiese corrido algún rumor Nunca se puede atender a todo el mundo Pero dentro de lo que se puede Nosotros tratamos de atender a todas las personas ¿Me entiendes? Tampoco le puedes caer bien a todo el mundo Pero tratamos de hacer hasta lo imposible Por caerle bien a todo el mundo ¿Qué tan importante son los fanáticos para Wilmer Cartagena? No, es muy importante Porque son los que te llenan la pista de baile Son los que llenan las discotecas Y son el por qué vivir Son el existir del artista Imagínate, sin fanáticos Cuando Antonio y Wilmer Cartagena se presenten en una discoteca Si no teníamos unos fanáticos La discoteca estaría vacía Entonces, ¿de qué vale tanto esfuerzo De hacer tanta música para nada? Se supone que es para ellos Para que se puedan divertir Definitivamente La fanaticada es muy importante Es muy importante para la discoteca Y se trabaja justamente en función a ellos Así que Wilmer, cuéntale a todos los fanáticos Que están escuchando en este momento ¿Cuáles son los próximos proyectos de Wilmer Cartagena? Y también de los hermanos Cartagena Bueno, claro que sí Ahora mismo mi hermano Antonio se encuentra grabando Su más reciente hit musical Que lo voy a traer, claro que sí Por exclusiva aquí en Radio Panamericana Falten aproximadamente unos 15 días Para que mi hermano termine de grabar Y bueno, lo traeré Espero que sea del agrado de toda la gente Y bueno, seguir trabajando Seguir deleitando al público Con el talento que Dios nos dio